¿Qué pasa con Verónica Morales? Firmar las fechas, así que nerviosa y ansiosa a la vez para que ya se termine todo esto, la parte judicial, que también nos afecta mucho a nosotros para seguir, la fuerza, nos cambió la vida esto y se hace difícil. Pero bueno, tenemos la esperanza que después que termine toda la parte judicial vamos a estar más tranquilos y enfocarnos en la recuperación de la familia. Precisamente, únicamente en eso. Así que tener toda la fe en Dios, que mi hija va a estar mejor. Así que, bueno, también agradecer, quería aprovechar este momento para agradecer a toda la gente. Fueron 27 marchas y no es poco. Y la gente ha estado firme siempre o acompañándonos o a mí dándonos con mi marido el aliento siempre en la calle o en el trabajo mismo, acercándote, diciéndote que están con uno, que por ahí por complicaciones laborales, por el horario no pueden asistir, pero que están con nosotros apoyándonos, acompañándonos, Orando también es una forma de ayudarnos, así que la fe mueve montañas y cuando la gente se acerca y te dice estoy orando por vos y por tu familia, es importante. Y agradecer a la gente que en cada marcha estuvo con nosotros alentándonos. Desde el primer momento nosotros lo hicimos por un tema de desahogarnos y ellos eran nuestro pilar para alentarnos para seguir. Así que muy agradecida de la gente y pedirles, bueno, que el lunes nos acompañen, que van a ser tres días, que se va a realizar el juicio y necesitamos que la gente nos acompañe. Son los últimos días y que se sientan presionados, que el pueblo está acompañándonos a nosotros y que no ha sido en vado cada miércoles, cada marcha, salir a la calle a pedir justicia. Sí, las marchas han tenido muchos picos, ha habido desde 500 personas hasta 25 personas, pero creo que todo influyó porque siempre, o sea, la constancia permanente de salir cada miércoles, las últimas veces cada sábado, tuvo mucho que ver. Sí, sí, y si no, como lo remarqué siempre, este pibu hubiera estado libre hace rato, pero gracias a Dios la gente salió desde el primer día a cuestionar y a pedir justicia, a que no siga pasando y que nunca más pase una cosa así, es muy feo vivir, no es nada más que un robo. Y en este pueblo no pueden seguir pasando estas cosas, o sea, ojalá que sea un antes y un después de lo que nos pasó a nosotros. Y no tengo más que decir que gracias, gracias a todos, a los medios, a la gente que siempre estuvieron apoyándonos y dando a conocer de cómo iba el caso, de que estén informados de toda la situación. La gente ha estado muy pendiente, incluso estas últimas semanas que vos no, que ya diste las marchas por terminadas, ha estado muy pendiente, por qué se habían cortado, o si se iban a hacer o no. Sí, es bueno que me lo digas, porque yo estoy como muy aislada de todo lo de afuera, con lo que me pasó con el accidente, también pienso que es un parate a tratar de recuperarme y estar más fuerte para llegar al momento del juicio. O sea, uno a lo largo, el cuerpo, viste, te lo hace notar, y el accidente fue como que completo, viste, fue una situación horrible, que uno no sale a la calle a chocar, y en este caso me chocaron, y bueno, hay que seguir, a veces pareciera que pasan, se vienen todas juntas, pero bueno, hay que seguir luchando, y lo que hoy más nos importa es la salud de mi hija, el estado emocional y su salud, sobre todas las cosas, que ella pueda estar mejor, que pueda estar bien, que se recupere, que para nosotros es lo fundamental. ¿Cómo está ella ahora? ¿Está al tanto de la fecha del juicio, de que ya está en las últimas instancias? No, no, nosotros no le hemos dicho nada, la semana del juicio ya tenemos pensado en no mandarla a la escuela, va a estar justo en el inicio de la escuela, la vamos a tener a margen de todo, porque se van a decir muchas cosas, van a seguir cuestionando la declaración de ella, y a nosotros, la familia, y nosotros no queremos ponerla a ella en ninguna situación. Para nosotros es dolorosa y para ella también, o sea, yo ayer pensaba, no fue un robo nada más. El miedo, el susto que tiene ella, el que no pueda dormir tranquila, el miedo de quedarse sola, el miedo, eso es muy fuerte. Tenía nueve años, o sea, que una persona te entre a robar y además hacer ese daño es terrible para nosotros. Así que, y para ella, sobre todo, no es como uno grande, que bueno, uno grande ha vivido cosas, pero un niño, hacerle esa maldad, además de entrar a una persona así, haciendo un desastre, porque hizo lo que quiso en la casa, y terminar de arruinarle su inocencia, es muy doloroso, y angustiante, así que nosotros creo que vamos peleando día a día. Bueno, hasta ahora las muestras que dio la justicia siempre fueron a favor de ustedes. Falta la etapa final que creemos que no va a cambiar demasiado, como se vinieron dando las cosas. Ojalá, nosotros esperamos eso, que se le dé una buena pena, no, o sea, queremos, nosotros queremos el máximo. No, por más que le den la cantidad de años, para nosotros nunca va a ser suficiente para la familia, pero queremos que le den el máximo de pena. Sí, 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 que pague por lo que hizo. Para nosotros es el daño que le hizo a mi hijo que es irreparable. Entonces queremos que, ojalá que actúe la justicia, que haya justicia. Paso con el caso de Carrasco y uno dice, ah, bueno, hay justicia, porque a estas personas le dían perpetua. Ojalá que a Matías Ancatel le den la máxima pena. Es lo que queremos la familia, por lo menos para calmar un poco el dolor, el daño que le hicieron a mi hija. Bueno, esperamos que después del juicio ustedes se puedan centrar, como decís vos, en la recuperación de la familia y que sea lo más posible toda la recuperación. Sí, eso esperamos, que termine rápido y que podamos enfocarnos a la familia, a restaurar la familia, a restaurar su inocencia, su niñez, que uno la ve cuando está triste y tiene angustia y te da una bronca, porque no tenía ningún derecho, ningún derecho, nada, a arruinarle la vida. Le arruinó su inocencia y para nosotros es muy doloroso. Lo hemos tratado muchas veces porque uno termina haciéndose culpable de haberla dejado. Nosotros tomamos todas las precauciones. Nunca nos imaginamos que podía llegar a pasar eso. Y vamos a tener nuestro reproche y haciéndonos culpables toda la vida. Porque uno como madre y padre quiere lo mejor. Y mucho se cuestiona a Matías Ancatel, que no fue escuchado por la justicia, que no tuvo apoyo. O sea, uno como madre hace lo que sea para ayudar a sus hijos. Yo en mi caso voy a hacer lo posible y todo lo que no pueda lo voy a hacer para que ella pueda estar mejor. Es un daño terrible para nosotros, más sobre ella. Y vamos a tratar de hacer todo lo posible y buscar todos los medios para que ella pueda estar mejor. Muchas gracias. Gracias a ustedes y, bueno, convocarlos el lunes, martes y miércoles, que nos acompañen. En Sarmiento y Perito Moreno, en la Cámara de Fueros. Así que a toda la gente que estuvo acompañándonos en toda esta lucha, aunque sea un ratito, que se vayan turnando, porque va a ser largo. Hay muchos testigos para declarar y que, aunque sea un ratito, tome en ir y aplaudir y pedir justicia. Como venimos haciendo todas las marchas, aplaudiendo y pidiendo justicia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!